Pueblos que por donde voy encuentro amigos sinceros En Tosalapa y Chauciro, también en Paso Moreno Brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera Una vez pase por Taxco y Plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas en Buena Vista de Puella Ya me pase por Chauciro, por Sino y Tlacmala Bonito este Bencoacuico, Tuzpan y Bañanala Santa Teresa y Reobalsas, yo no los voy a olvidar ¡Eso! Saludamos a la familia Guadalajara San México, que quiere que se leen Ramiro Marino, Ramiro Fiora ¡Gracias a la familia Salmedor! ¡Saludos! Desde el Lolo a Panacelia, yo voy a lograr dos recuerdos Cuando llegué a la Pehuana, ahí me compré un buen sombrero Hoy un caipazo de arena, los pueblos que yo más quiero Ahí me amarré una morena, de perro negro y fui largo Alguien placera es del Loro, nos conocimos bailando Me dijo que ya nació en Ciudad Antamirano Ya por eso me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Jebreo, yo nunca me olvidaré Este es mi estado querido, tierra donde yo me crie